Bueno, decirles que todo el mundo hoy en día está preocupado por el tema de la formación en valores de los nuevos profesionales. Cada día nuestra sociedad se vuelve más exigente y nos exige a las otras universidades, a las instituciones formadoras de recursos humanos, que no solamente formemos a nuestros profesionales, a nuestros alumnos en el área simplemente académico, sino también les formemos como personas imbuidos de principios y de valores. Y por eso hay dos fundaciones que se han unido y han conformado y han elaborado un encuentro para varias universidades e instituciones de educación superior, que es el Plan Mundial de Desarrollo. Vamos a desarrollar, vamos a mejorar nuestro mundo a través de la formación en valores. Y ellos, su eslogan que están utilizando es transformemos el mundo actual en un mejor mundo. Y eso lo vamos a lograr cuando todos quienes tenemos esa noble misión de formar a nuestros profesionales, de formar a nuestros estudiantes, seamos un modelo de conducta y seamos los que nosotros orientemos, asesoremos la conducta que deben desarrollar cada uno de los estudiantes, como así también de los nuevos profesionales. Eso es lo que en muchos casos se habla de la formación integral, de que tenemos que trabajar en la formación profesional y en la formación como personas. Y hoy, reitero, eso es lo que se está exigiendo. Nosotros vamos por buena línea y hemos tenido la oportunidad de exponer cuál era nuestro plan de trabajo, que está más o menos en ese eslogan, transformando el mundo que tenemos en el mundo que queremos.